Una manera rápida y silenciosa de rushear es justamente con Maverick Como veis, lo único que tienes que hacer es romper 5 tablas de abajo a arriba Las rompéis, el momento que se rompan, no sonará literalmente nada Porque al no romper toda la barricada, podrás entrar silenciosamente Esto lo descubrí, mejor dicho, esto lo vi gracias a Ampar City Gaming Así que, oye, muchísimas gracias Pero por supuesto, un like aquí se agradece Amigos, un placer, en fin, ni tan mal esta forma de rushear de manera rápida y silenciosa con Maverick Como veis, se ponen 3 trampas, uno justamente arriba a la izquierda O justo justamente a la derecha, detrás del barril Y otro justamente al fondo, un poco escondido, tirando hacia el suelo ¿Para qué sirven las trampas? Pues bien, en el momento en el que entre el enemigo, va a activarse la primera Pero lo que ocurre, el enemigo no será alertado hasta prácticamente que esté detrás del barril En el momento que esté detrás del barril, se van a activar las otras Él va a intentar correr y justamente para cuando quiera salir por la única salida que tiene posible Para salir de vivo, justamente esto dará la primera que se activó La verdad es que es un pedazo de truco, así que, sin más, like arriba amigos Mapa de territorio remoto, outback como queráis llamarlo En el momento que vayan a la posición de fiestas, romperíamos nosotros por aquí ¿Por qué? Porque ellos siempre van a reforzar en esas dos paredes Lo único que tenemos que hacer es romper justamente arriba el todo, ya sea disparos o como queráis la verdad Y podríamos ver la rotación de la puerta como tal La verdad es que es un truco, un spot bastante bueno Un spot para maestro, bastante bueno justamente desde esta posición Tenemos que contar justamente entre el segundo vino entre medias, vale Segundo, tercero entre medias Ahí miramos un poco hacia la derecha y nos dejará la opción de subir Vale, tenemos dos opciones, una de dos lo ponemos en esta columna justamente de aquí O la metemos más escondida justamente como estáis viendo ¿Qué os parecen estos spots de maestro? La verdad es que me parecen bastante chulos, sobre todo el segundo en el que se mete justamente dentro del armario Bastante bien la verdad, está muy chulo Así que, amigos, like arriba por supuesto Se viene la batita Amigos, tenemos un spot bastante bueno con maestro Aunque realmente vale para cualquier operador Porque lo único que tenemos que hacer es romper todo lo que haya ahí delante Como esta lámpara tal y cual Luego tenemos que subirnos justamente encima de ese cacharro o esa ropa que hay en el suelo Que en verdad, con ponerte en esa esquina ya te sirve Y vas probando en esa esquina, vale Un pequeño pixel en el que te deja saltar En el momento que te deja saltar ya puedes poner ahí un maestro Puedes poner ahí lo que te dé la gana, vale Además, como estáis viendo, hay un ángulo increíble para la zona de blancas Esto es un pedazo de spot Un pedazo de spot, aunque en este caso es bastante complicado que te salga así de primera Así que tendrás que practicar Antes de hacerlo es justamente ese de aquí de Oregon, vale El primer salto que tienes que hacer tienes que ir corriendo, vale En el momento que le des a saltar tienes que correr hacia la derecha Y utilizar todo ese pequeño parkour, vale Justamente como está hecho en el vídeo Una vez que tienes todo esto hecho Es decir, una vez que tienes todo el tema del recorrido hecho bastante fácil Lo único que tienes que hacer es llegar hasta arriba Te levantas y pones ese maestro ahí Que la verdad es que, joder, tiene bastante ángulo Hacia bastante parte de tanto de Miting Como del pasillo que va hacia la zona de Torre Grande Como estáis viendo, tenemos varias cámaras repartidas Por varios mapas de Rainbow's Siege ¿Cuál de todos ellos os gusta más? He preparado un poco un popurrí, la verdad Para que vayáis así viendo otro, tal y cual La verdad es que tenemos un poco de todo Ya que, no me engañanos gente Podría haber hecho un TikTok de cada uno de ellos Pero serían, ¿cuánto? ¿10 segundos? ¿15 segundos? Prefiero aquí hablar un poco de fondo Os meto 4 o 5 ejemplos Y estaría más que bien Amigos, si conocéis algún truco O algún spot, algún sitio así muy bueno para Marquiri O algún spot de cualquier otro personaje En otro mapa, o en cualquier mapa realmente Me lo podéis enviar al correo de Mejoresjugadascaramelo.com ¿Vale? Así como muchos de estos clips Lo que hago es recuperarlo Gracias a suscriptores Que me envían sus jugadas O me envían sus clips O incluso me envían sus hotspots Y lo subo justamente a un TikTok como este Muy buenas chavales, caramelo Y estamos en Rainbow Siege Amigos, ¿alguna vez habéis preguntado Cuántos disparos hacen falta para romper Una ventana, una puerta doble Una ventana doble Una ventana como tal? Hacen falta un total de 19 disparos Esto, aunque parezca un poco tontería El tema de, joder, pues dispara sin más Solo pégate el culotazo y ya Bueno, vale, muy bien amigos Pero esto en verdad sirve mucho Para cuando tienes que rushear Como por ejemplo Pegas unos cuantos tiros a la puerta En este caso vamos a pegar 18 disparos Empiezas a dronear la habitación Por la que vas a entrar Y cuando veis que está todo despejado O todo bastante bien Pegas el último tiro La puerta se abre Y comienzas a correr como un desalmador ¿Sabíais este mero consejo? Hace poco vi este spot En el canal de Coconut Bride Dije, a ver, pero esto funciona A ver, sí y no El por qué Tienes que gastar prácticamente 3 de tus 4 cargas de fuse Para llegar a hacer algo Vale, además Amigos, no me has engañado En rangos bajos Esto obviamente puede funcionar muy bien Pero un rango ya Es que ya ni alto Ya un rango intermedio Esto no vale para demasiado La primera carga que pongáis Va a romper el primer suelo La segunda carga que pongáis Va a romper justamente El suelo de debajo Y ya la tercera carga Podría llegar a hacer algo Siempre y cuando la persona Que en este caso es el bandit Este alejado de la pared como tal Si no, no hará nada Igualmente para romper las cargas Sí está bien Unas trampas muy buenas Que se colocan en el mapa De racacielos En la posición de geishas En tocador Son justamente estas de aquí Las pones dentro del jarrón Y puedes poner la que os dé la gana Si os queréis poner 3 Porque son las necesarias Para matar a una persona Está más que perfecto ¿Qué os parece? Este me lo consejo Este me lo truco Like arriba Un spawn kill muy bueno Que lleva estando prácticamente Desde el inicio del juego Es justamente este de aquí Es muy sencillo Simplemente te subes A esa barandilla O literalmente En cualquier posición Donde haya un obstáculo Y si hay una ventana cerca Como veis Te puedes subir de manera muy fácil Lo único que tienes que hacer Es ir corriendo hacia la ventana Justo te agachas Y ya está Así es sencillo Te pones en el lugar perfecto Para que no te detecte Al estar fuera Y puedes literalmente ver Todo lo que te dé la gana Si tus problemas son los drones Porque dan demasiada información En el enemigo Lo que puedes hacer es Justamente en las droneras Colocar un escudo O mejor dicho Un bidón de gasolina De gollo ¿Por qué? Porque si lo pones No vas pegado A la dronera posible Lo que va a pasar Es que justamente El bidón de gasolina Te lo ponga Justo dentro de la dronera ¿Qué ocurre? Que va a impedir Que cualquier dron pase por ahí Da igual que pase de frente Saltando de lado No va a pasar Cuerpo a cuerpo No pueden rompertelo No pueden dispararle Con ningún arma Lo único que pueden hacer Para destruir este bidón de gasolina Es tirarle utilidad Ya sea granadas O ya sea proyectiles explosivos ¿Qué os ha parecido? Este me lo consejo Un me lo consejo Que os puedo dar En este caso con Nomad Es justamente este Para evitar que os salgan Cuando estáis repeleando Ponéis justamente la trampa En el lado donde el tío En este caso el defensor Tiene que mirar Para poder dispararos Y lo que ocurre Es que en el momento De que él rompa La ventana Va a revelar La trampa La trampa va a explotar Y obviamente te va a dar El tiempo de reacción suficiente Para acabar con ese enemigo O sobre todo Para que no mueras Sin haber estado atento Hace un tiempo Vi este clip Donde en el mapa del litoral Justamente iba por debajo De esa zona de agua Le pegaba un disparo Disparaba en este caso La ballesta con el fuego Y wow Se quemaba Esto está muy bien Pero amigos Justamente en esa posición Si te fijas justo en el tejado Hay una Ranura Si tú tiras el fuego Por esa ranura Puedes hacer el mismo efecto Sin tener que exponerte Sin tirar literalmente nada Igualmente Este pequeño truco El tema de hacer un agujero Con el disparo de bala Y luego por ese disparo de bala Meter la ballesta O meter el virote Está muy bien Solo que en este caso En este ejemplo tan preciso Hay mejores opciones Como te vendo Una cámara bastante buena Y bastante oculta Justamente el mapa de chalet Es esta que vemos En la posición de cocina Como veis Veremos tanto la puerta Que va hacia el pasillo De principal Como la otra puerta Que iría hacia las escaleras La verdad es que una cámara Bastante buena Y bastante invisible En este caso Si que es cierto Que la primera Me parece muy chula Ya que está bastante escondida Y justamente Vemos una posición En la que el enemigo Suele estar para plantar La segunda Suele ser más Para el tema de información Para controlar un área Como tal De que veremos Toda la zona de principal Y la tercera Sería pues Como he comentado La que menos me gusta Pero también Sirve de información Para saber si alguien Sube desde las escaleras O si va para la posición de jacuzzi La verdad es que Hay unas cámaras Bastante buenas Y interesantes Y por último Mi gente Tenemos este truco Este me lo consejo Para justamente Romper una barricada Ya sea una puerta O una ventana De manera muy fácil Muy sencilla Sobre todo Para hacer ranato O para rushear Esto lo hice ya hace un tiempo La verdad es que gustó bastante Había muchísima gente Que no lo sabía Justamente como estáis viendo Lo que tenéis que hacer Es romper justamente En la esquina Superior Entre medias De una tabla y otra El momento que le peguemos Se van a romper Tres tablas Con solamente disparar En el lado puesto y romper esa tabla Lo que va a ocurrir Es que ya me dejará saltar Y esto es mucho más rápido Por ejemplo Que pegar dos golpes De tercero saltar Es el método más rápido Como tal de rushear Que no sea obviamente un explosivo Así que amigos Desde aquí Para despedir un buen like Una buena sucesión Y nos sigo que te viene Con más y mejor Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo